La joven Ana Gaviel Marizán, expareja del fallecido narcotraficante Carlos Ramírez Carlitos Ia, resultó detenida en medio de un operativo de la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD. Los parientes de Marizán aseguran que al momento del operativo, ésta se encontraba realizando diligencias propias del diario Vivir, de manera que exigen su liberación. Exigen además a las autoridades investigar el procedimiento del allanamiento a los fines de que puedan determinar la culpabilidad o no de ésta, en relación a las actividades ilícitas. En las próximas horas, la detenida será puesta a disposición de la justicia. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.